La canción es la que estamos haciendo, es la que estamos haciendo, es la que estamos haciendo. A ver, es la que estamos haciendo. No, es la que estamos haciendo. Oye, estamos últimamente con las introducciones bolas. Muy largas. Muy, muy largo. A ver, la esta que está haciendo la otra, la de Vegetto, si se la sabe. Sí, dale dos cuartos ahí. Sí, vea. De la ahí. Sí, casi nos da un infarto y nada que cantamos. Imagínate. Era las diez de la noche, mi lo que había, mi nave. Es eso. Era mi taxi, un bolsaje, del año sesenta y ocho. Esas son las mías. Ok, bueno, le estamos hablando del viajecito en taxi, pero no es el viajecito. No, definitivamente no, ya que dice que quien lo maneja, hizo los famosos sube. Ah, pero de qué se tratará, a quién subirá y qué le preguntó, a Víctor, a trabajar. Como diría, Víctor, quién sabe. Vamos a ver la noche. No, porque se ve como en esta noche. En un taxi, en camino al club. Sí. Ajá. Cien, ciento noventa y tres. Cien, ciento noventa y tres, es la placa. Ah, bueno, está bien. Pero sócle, ¿verdad? Porque es que ando ya, dando tarde, pues. Ok, perfecto. Cinco minutos, estoy por ahí. Bueno, está bien, gracias. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, me dio a Canal 7, por favor. Claro, Víctor, con mucho gusto. Sí. Víctor. Ay, mire, se está en Gerardo Madilla. ¿Cómo le va? Para servirle. Ay, vea, mucho gusto. Bueno, hey, socleo, me gusta conmigo la María. Nada que ver. Oiga, ¿usted es el que jala a los famosos? Pues ahí, más o menos, sí. Qué famoso, qué, nada que ver. Ay, qué bonito. ¿Y qué, a quiénes han jalado? Bueno, y usted, a Viviana Calderón, a Ramones. ¿De verdad? Sí, claro. Este, Natalia Álvarez, Morgan. Ajá. Sí, a Carlitos Álvarez. Si, a alguno le ha pedido descuento, porque hay más ni uno que seas tonto. No, 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 no. Se han comportado a la altura siempre ellos. Sí, sí, a Ramones, ¿qué? Es muy dolocito. No, 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 no. El mismo lo expresa más bien, que ya casi es un tico más, ¿verdad? Y entonces, este... Bueno, bueno, es un tico más, porque ya se le acabó el chavo en México, ese pobre muchacho. Uy, qué torta. Y le dejó propina, o muy pobo. Me invitó al restaurante. ¡En serio! Una mordidita, una mordidita. Ay, que no me siento muy famoso, por favor. Por favor, lléganme por un lugar donde no hayas fans. Quiero ser, porque me siento muy famoso. Y dígame una cosa, a alguno así se le ha... Porque es que me ha quedado que uno sufre mucho en esta vida. Es tan triste la vida en televisión. Que creo que... A alguno se le ha mandado así, se le ha montado como sufriendo amargamente, de repente. Desahogándose, dice usted. Sí, sí, sí. Buscando psicólogos. Ajá. Una vez... ¡Era mi taseo! Una, pero... Pero me lo recerco el nombre, ¿ah? Bueno, 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 está bien. Y ahí con problemas... Con el novio. No, hombre. Ay, ya sé, pobrecita, Marilín. Marilín sufría mucho. Digo, pero ya no, porque ya se casó. ¡Aaah! O sea, chiquito, ni un fresquito, le han dado una aquí ni nada. Qué barba que está. ¿Tiene chicle? Ah, ¿tiene chicle? Sí, claro. Ya me dijo que tiene el aliento fuerte. ¿Nada qué? Pues mi alma. Ay, bueno, mire, ya puede ser como por aquí. Ya me puede ir dejando como por aquí. Ay, don Gerardo, ven, muchas gracias. Qué gusto conocerlo. El gusto ha sido mío, Víctor. ¿Cuánto le heo? Ay, estás tonto. Lo mínimo. El mínimo. Vio que no fue tanta vuelta. ¿Igual? Ah, don Víctor, mira, me regalás una foto. Bueno, más de los famosos. Bueno, está bien. Víctor, sí, me hizo una rica. Víctor, sí, me hizo una rica. Everything is just fine. Because she makes wine. Oh, my God. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, vea, está bonito. ¿Alientazo, feo? Ah, no, es que no había almorzado, nada que... Oiga, pero vea, que le voy a contar, no está viendo que este muchacho ha montado, pero dice que es de pura chiripa, así que... Ah, sí, 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 que él anda ahí y se le montan de un pronto a otro. Vea usted, qué bonito. Y, obviamente, como el más rápido no es aprovechar la oportunidad para sacarse puestos con toda esta gente, ¿verdad? Pero no hay palabras. Mire, eso, lo que se pudo subir a televisión, porque este muchacho hablaba de cada cosa. No. Cada cosa que se sabe, mire. Que yo, mire, hasta moteles los ha tenido que pagar. Ay, ya lo va, no. Los mete a los moteles, los saca de piezas. Pállelo ya, cállelo ya. Antes, fíjate, casi no había cargos, ¿verdad? La gente que tenía mucha plata eran los que tenía cargos. Y entonces, ya, uno para ir al motel, y ahí, uno contrataba un taxi. Sí, correcto. Y después, le dejaban ahí, y después les cambia las cosas saliendo aquí caminando. No, no, no. No hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Qué querés? Yo no sé, yo no sé por qué los taxistas cobran la hinchada al motel. ¿Por qué? Sí, es como cualquier otro lugar. Se lo cobran más caro. Más caro. Quieren un nombre, el abordaje, no. ¿Cómo es que se dice, Rafa? ¿La qué? ¿Una qué? Una raya, una raya. Ah, le cobran la raya, la raya. Y lo que, lo pacho, ¿sabes qué? Es que cuando uno va, el taxista no deja de ver a la chica. Yo vengo aquí en el caso. ¿Cómo sabe usted tanto? ¿Cómo sabe tanto? Acuérdense que yo tengo 44. Pero el asunto aquí no es que estamos hablando cómo ir o no ir. No, no, señor. Estamos hablando de este muchacho. Así es, cierto. Que de verdad tiene como 12 años. Estaba contándome que tiene 12 años de jalar a famosos. Y vean, le voy a ser sincero. Qué bonito. Porque es un muchacho, vean, bien pulsador. Trabaja más de 12 horas al día. Qué pecado. Qué paso. Saludos a todos los de la fuerza roja. Salud. Qué lima. Bandido, muchachos, que la greca no nos pura es cochinada. Ay, no. Bueno, pero como lo vimos en la nota, también ha subido a Vivi Calderón, a Carlitos Álvarez. Bueno, ya ustedes vieron la nota. Y ahora también hay que reconocerlo, para mí el más famoso desde el momento, que es Víctor Carval. Yo le puedo decir que él empieza en las tardes.